Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Hoy vamos a hablar de una jovencísima santa que sin embargo, a pesar de una vida anónima, silenciosa, sin hacer ruido, ha conseguido ser conocida en más de 50 países y admirada como San Francisco de Asís, incluso por no católicos. Esta mujer consiguió ser patrona universal de los misioneros sin haber cruzado jamás los muros de su celda. Consiguió ser patrona de Francia junto con Santa Juana de Arco sin haber empuñado nunca un arma. Francia llegó a ser patrona universal de los misioneros sin haber atravesado nunca los muros de su celda. Francia fue también considerada como patrona de la juventud por el Papa Juan Pablo II y de la misma manera es nombrada doctora de la Iglesia Universal sin haber jamás estudiado teología. Estamos hablando de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, también conocida como Santa Teresita de Lisier. Santa Teresa del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de Alençon el 2 de enero de 1873. Su padre Luis Martín, relojero joyero, y su madre Célie Guerin, encajera. Habían tenido nueve hijos, de los cuales cuatro murieron a temprana edad. Dos de los tres primeros que fallecieron eran niños y más adelante falleció una cuarta niña, Marielén. Quedaban cuatro hijas que se llamaban Polín, Marí, Leonín y Selín. Estas niñas son las que están vivas cuando nace Teresa. Es una niña alegre, vivaracha, que permanece un año con Rosita Taillé, su nodriza, en Semallé, porque su madre no puede darle el pecho. Su vida es muy feliz, llena del amor de sus padres y de sus hermanas. La pequeña y última hija recibe de toda la familia una fe profunda, viva, generosa y llena de caridad. Todo va bien hasta que surge el drama. Su madre, Célie Guerin, muere de un cáncer de pecho. Teresa tiene cuatro años y medio. El golpe es muy fuerte para la pequeña, que escoge a su hermana, Paulina o Polín, como su segunda madre. Pero la herida de esa pérdida es muy profunda y tardará diez años en cicatrizar. Nada es casual y el hecho de que Teresa llegase donde llegó y tuviese la vocación que tuvo tiene muchas influencias, pero de una manera muy importante la educación y el ejemplo que sus padres, Luis y Selín, le dieron desde que nació. Sabemos que es la última de nueve hermanos, de los cuales cuando ella nace solo quedan cuatro hermanas. Y la forma de vida, la forma de vivir la fe de su padre y de su madre, aunque por muy poco tiempo, porque como sabemos muere cuando Teresa no llega a los cinco años, tiene cuatro años y medio. Ese camino de perfección que ve en casa, en las vocaciones religiosas de todas sus hermanas, evidentemente crean un entorno en el que la fe de esta jovencísima santa se va fraguando, además de la llamada ardiente que ella siente dentro de su corazón. Luis se queda al cargo de sus cinco hijas para educarlas y sacarlas adelante. Su cuñado Isidoro Guerín, que es farmacéutico en Lisier, convence a Luis para que se trasladen a la localidad y así poder, tanto Isidoro como su mujer, darle apoyo a Luis para sacar adelante a las niñas. Toda la familia Martín se instala en los buisonettes, en Lisier. Teresa encuentra allí un ambiente cálido, pero los cinco años que va al colegio de la Abadía de las Benedictinas serán para ella los cinco años más tristes de su vida. Es buena alumna, pero muy tímida, muy escrupulosa y sufre los contratiempos de la vida escolar. La entrada de su hermana Pauline en el Carmelo de Lisier vuelve a reabrir la vieja herida de la pérdida. A los diez años, Teresa cae gravemente enferma, con síntomas alarmantes de una regresión infantil que incluye alucinaciones e incluso anorexia. La medicina no puede hacer nada por ella. Los familiares y el Carmelo rezan por la niña. El 13 de mayo de 1883, una imagen de la Virgen María sonríe a Teresa cuando está en oración, que es curada instantáneamente. Al año siguiente, el 8 de junio, su primera comunión es para ella una fusión de amor. Jesús se entrega al fin a ella y ella se entrega a él. A partir de ahí, empieza a pensar seriamente en ser carmelita. La entrada en el Carmelo de su tercera madre, su hermana María, la vuelve a desestabilizar. Sufre una grave crisis de escrúpulos obsesivos, está hipersensible y llora en exceso. Desea morir y ser liberada. Pero al volver de la misa del gallo, el año 1886, la gracia toca su corazón. Es una verdadera conversión que la transforma en una mujer fuerte. El niño del pesebre le ha comunicado su fuerza en la Eucaristía. Está decidida a luchar para entrar en el Carmelo, para salvar todos los obstáculos. Su padre, su tío, el superior del Carmelo, el obispo, incluso el papa León XII, pues la gracia le ha abierto el corazón y quiere salvar a los pecadores con Jesús, que en la cruz tuvo sed de almas. Como estamos viendo, la vida de Teresa no es fácil, no es un camino de espinas, ya que desde su más tierna infancia está teniendo que enfrentarse a situaciones muy duras para una niña muy pequeña, pero según va avanzando su vida, vemos que no deja de ser un camino de espinas donde ella se mantiene tenazmente defendiendo una vocación que nace a muy temprana edad. No se le pone nada por delante. Incluso hace un viaje, siendo muy jovencita, a Roma para encontrarse con el papa y conseguir que éste la apoye en su entrada al Carmelo. Más adelante está buscando, después de noches muy oscuras de su alma, con grandes dudas, con grandes tormentos, por no saber cuál era la vía que a ella le iba a permitir llegar a la santidad, que era para ella un objetivo absolutamente invariable. Lo tenía claro desde muy pequeña. Y de esa manera Teresa encuentra su camino a través de la sencillez, a través de hacer extraordinario lo cotidiano, lo más sencillo, volcándose en el amor de Jesús y basándose en la misericordia de Dios, que es el mensaje que más fuertemente esta santa nos quiere comunicar a todos para llevarnos a la conversión. Teresa, a los 14 años y medio, decide permanecer siempre al pie de la cruz para recoger la sangre divina y dársela a las almas. En 1887, al oír hablar de un asesino que ha dado muerte a tres mujeres en París, reza y se sacrifica por él, queriendo a todo precio salvarlo de una condenación eterna. En el momento de morir, besa el crucifijo. Teresa llora de alegría. Su oración ha sido escuchada. Desde entonces lo llama su primer hijo. En su peregrinación a Italia, Teresa se da cuenta de que, a pesar de lo sublime de su vocación, los sacerdotes tienen pequeñas debilidades. Piensa que hace falta rezar mucho por ellos, porque son hombres débiles y frágiles, como lo somos todos. Teresa comprende que su vocación no consistirá sólo en orar por la conversión de los grandes pecadores, sino también en rezar por los sacerdotes. Pero el 9 de abril de 1888, Teresa deja para siempre a su padre, a sus hermanas, a su familia, los buisonettes, a su perro Tom, es decir, toda su vida, para conseguir hacer realidad su sueño de entrar en el Carmelo. Se siente feliz al estar para siempre en el Carmelo, prisionera con él y con sus 24 hermanas. La vida comunitaria, el frío, la oración, a menudo en sequedad, la soledad afectiva, aunque está con sus dos hermanas mayores, todo lo soporta con ilusión. Su más grande sufrimiento será la enfermedad de su querido padre, internado en el Buen Salvador de Caen, Hospital para Enfermos Mentales. Nuevo drama familiar para Teresa, que profundiza en la oración con el siervo doliente de Isaías 53, en la pasión de Jesús. Pero el clima espiritual de su Carmelo, marcado por el temor a un Dios, a quien se ve sobre todo como un Dios justiciero, le pesa. Aspira al amor cuando lee La llama de amor viva de San Juan de la Cruz. En 1981, con 18 años, un sacerdote la lanza sobre las olas de la confianza y el amor, sobre las cuales no se atrevía a avanzar. Retenida en este camino audaz, incluso por su hermana Paulina, la madre Inés de Jesús, que será elegida priora en 1893. Teresa dice, siempre he deseado ser una santa, pero por desgracia siempre he constatado, cuando me he paragonado a los santos, que entre ellos y yo hay la misma distancia que entre una montaña cuya cima se pierde en el cielo y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan. En vez de desanimarme, me he dicho, el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Llegar a ser más grande me es imposible. He de soportarme tal y como soy. Con todas mis imperfecciones. Sin embargo, quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Se siente feliz al estar realizando este camino que descubre poco a poco. Pero nuevamente la tristeza la invade. Su padre, que había regresado con su familia desde el buen Salvador de Caen, muere en 1894. Celina, que le había cuidado hasta ese momento, retrasando su entrada en el Carmelo, ingresa tras la muerte del padre. En esta época es cuando la joven hermana Teresa del niño Jesús de la Santa Faz, pues tal es su verdadero nombre, descubre, después de años de búsqueda, el camino que va a transformar su vida. Teresa recibe la gracia de profundizar en la paternidad de Dios, que no es otra cosa que misericordia y amor. La vida cristiana no es otra cosa que la vida de un hijo del padre, hijo en el hijo, inaugurada en el bautismo y vivida en una confianza absoluta. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18, 3. Por suerte, la madre Inés de Jesús, es decir, su hermana Paulina, le ordena escribir sus recuerdos de infancia. Teresa obedece y escribe 86 páginas en un cuadernito. En su tiempo, algunas almas escogidas se ofrecían como víctimas a la justicia divina. La débil e imperfecta Teresa se ofrece al amor misericordioso el día 9 de junio en la misa de la Santísima Trinidad. Este don total la renueva, quema todo pecado en ella y en septiembre de 1896, Teresa experimenta que su hermosa vocación, carmelita, esposa y madre, no le basta. En sus oraciones siente grandes deseos de ser sacerdote, diácono, profeta, doctor, misionero, mártir, pero pronto encuentra su vocación al leer un pasaje de San Pablo sobre la caridad. 1 Corintios 13 Todo queda claro para ella y puede escribir «Oh Jesús, amor mío, he encontrado al fin mi vocación, mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo, así mi sueño se verá realizado». Fue en la catedral de San Pedro un domingo al finalizar la misa en la que Teresa había recibido la Eucaristía, cuando cerraba el misal se conmovió profundamente al ver una imagen de Jesús en la cruz que se deslizaba de una de sus páginas. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella y comprendí que luego debería derramarlo sobre las almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de «Jesús en la cruz, tengo sed». Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los grandes pecadores. Ardía en deseos de arrancarlos del fuego eterno». Para ser más misionera Teresa se siente llamada al Carmelo tras los pasos de Santa Teresa de Ávila, su madre, por el don de su vida y la oración que traspasa todas las fronteras. Como la Santa Española dice ella «Quisiera dar mil vidas para salvar una sola alma». Al entrar en el Carmelo declara «He venido para salvar almas pero sobre todo para orar por los sacerdotes». Amar a Jesús y hacerlo amar debe ser cada vez más la meta de mi vida. Siente una gran alegría cuando le ofrecen dos hermanos espirituales para que los apoye en su ministerio. El seminarista Mauricio Bellier de 20 años pide la ayuda de una carmelita para que rece por su vocación. Se convertirá en padre blanco y partirá a Niasland o Himalabo. Volverá a Francia y morirá hospitalizado en el buen Salvador de Caen en 1907 a los 30 años de edad. Teresa le ayuda muchísimo con sus cartas. Le escribe un total de 11 y todas son muy importantes. El padre Adolfo Goujan de las misiones extranjeras de París se escribirá también con Teresa después de celebrar su primera misa en el Carmelo y tener una conversación con ella. Parte a China a Su Chuen y muere en Francia en 1934. Teresa le escribirá seis cartas. Estos dos misioneros permitieron a Teresa extender sus horizontes a todo el mundo sin moverse de su celda. Ella dice que enferma andará por los pasos de sus misioneros. Los deseos infinitos que la hacen sufrir en la oración la impulsan a escribir, recorrer la tierra, anunciar el Evangelio en las cinco partes del mundo y hasta en las islas más remotas. Quisiera ser misionero no sólo durante algunos años sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos. Este deseo se va a intensificar hasta en su lecho de agonía en la esperanza de seguir siendo misionera después de su muerte. Tengo la confianza de que no voy a estar inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando por la Iglesia y por las almas. Así se lo he pedido a Dios y estoy segura de que me va a escuchar. Presiento que mi misión va a comenzar, mi misión de hacer amar a Dios como yo lo amo, de enseñar mi caminito a las almas. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Patrona universal de las misiones, lo más asombroso es que la Iglesia le dio este título en 1927. Además, Sor Teresita, sin haber abandonado jamás su celda, llena del amor misericordioso de Dios en lo cotidiano de su vida, irradió en el mundo las misericordias del corazón de Dios. Después de la muerte de Teresa, innumerables vocaciones sacerdotales y religiosas nacieron de su encuentro con Teresa. Ella cumplió sus promesas. Muchísimos sacerdotes y misioneros le han confiado su ministerio. Más de 50 congregaciones en el mundo viven la espiritualidad de Santa Teresita. Son, por lo general, congregaciones religiosas que han incorporado el mensaje teresiano a su cultura. Sus miembros superan los 5.000 personas. Cada vez más atormentada por la inquietud de que los pecadores no conozcan este amor misericordioso de Dios, en Pascua de 1896 entra en una noche oscura en la que su fe y su esperanza combaten. Mientras tanto, una tuberculosis mina su salud y la debilita. Teresa emplea sus últimas fuerzas en enseñar su camino de infancia espiritual a las cinco novicias que tiene a su cargo y a sus hermanos espirituales, sacerdotes y misioneros en África y China. Viviendo esta compasión en unión con Cristo en Getsemaní y en su cruz, agotada por las hemóptisis de su enfermedad, guarda su sonrisa y su caridad para animar la moral de sus hermanas consternadas al verla morir en medio de atroces sufrimientos. Por obediencia continua hasta el agotamiento, la redacción de sus recuerdos en los cuales con una verdad transparente canta las misericordias del Señor en su corta vida pidiendo hacer el bien en la tierra después de su muerte hasta el fin del mundo, profetizando humildemente que su misión póstuma sería enseñar su caminito a las almas y pasar su cielo haciendo el bien en la tierra, muere el 30 de septiembre de 1897. Un año después de su muerte se publica un libro a partir de sus escritos Historia de un alma que va a conquistar el mundo y dará a conocer a esta joven religiosa que había amado a Jesús hasta morir de amor. Es una vida escondida que ilumina el mundo y esto dura ya más de 100 años. Canonizada en 1925 por Pío XI este mismo Papa la proclamó junto con San Francisco Javier patrona universal de las misiones pese a que durante su vida religiosa jamás salió de su convento en Lixie aunque deseó ardientemente ser misionera. El 19 de octubre de 1997 el Vaticano está a rebosar son las 10 de una espléndida mañana de octubre en la plaza de San Pedro. Juan Pablo II ante unos 70.000 fieles 16 cardenales y numerosos obispos ante una delegación oficial francesa y ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede declaraba doctora de la Iglesia Universal a Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz una muchacha normanda que murió a los 24 años de edad y que nunca pisó un aula universitaria. Con este título el pontífice reconoce que la doctrina propuesta por Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz puede ser un punto de referencia para todos los cristianos del mundo no sólo porque se adecúa perfectamente a la verdad sino también porque ofrece nueva luz sobre los misterios de la fe. En su homilía Juan Pablo II explicó por qué una joven Santa Carmelita fallecida a los 24 años que no estudió teología compartirá a partir de hoy el prestigioso reconocimiento reservado a hombres de la estatura intelectual de Santo Tomás de Aquino San León Magno o San Juan de la Cruz. Entre los doctores de la Iglesia dijo el Papa Teresa del Niño Jesús es la más joven pero su ardiente itinerario espiritual muestra gran madurez y las intuiciones de la fe expresadas en sus escritos son tan amplias y profundas que le merecen figurar entre los grandes maestros de la espiritualidad. y hasta aquí amigos hemos llegado después de recorrer una vida que siendo muy corta nos enseña que nada nos puede detener cuando hay una decisión de encontrar el camino hacia Dios. son 24 años de vida y un testimonio que nos deja ante el cual no podemos poner ningún pretexto no es que son jóvenes no es que todavía no esta mujer en 24 años ha dejado una marca indeleble en todo el mundo hemos dicho antes que incluso no creyentes ortodoxos luteranos protestantes tienen un enorme respeto por esta santa que vivió el amor de la manera más sencilla y que ha trascendido hasta nuestros días sabiendo que ella hace más de 100 años que desapareció en su entierro había 30 personas solamente los más cercanos los que la conocían pues del propio pueblecito donde ella vivía de la propia comunidad del Carmelo en el que ella desarrolló toda su vocación y sin embargo el día de su canonización más de medio millón de personas inundaron la plaza de San Pedro hasta aquí hemos llegado amigos y os emplazamos a nuestro próximo programa de llamados a la santidad hasta entonces os envío un cariñoso saludo de las a la santidad de las